Hola, mi nombre es Claudia Saganome, vengo en representación de dulce olivar y hoy vamos a hacer unas rosas en fondant. A continuación, lista de ingredientes. Para el procedimiento, vamos a necesitar fondant de colores, como son rosas, vamos a colocar rosas, rojas. Vamos a necesitar también nuestro fondant verde. Por ahora, vamos a amasar bien el fondant, de tal manera de que nos quede una masa elástica. Vamos a trabajar de a pedacitos, de tal manera de no embolatarnos con una masa más grande. Tenemos nuestro rodillo y vamos a amasar y estirar de tal manera de que nos quede una lámina delgada. No tan delgada. Más o menos ustedes la pueden medir con el espesor que les quede en la huella. Y vamos a utilizar unos cortadores. Ya puede ser uno en forma de corazón o uno en forma de gota. Lo utilizamos siempre por el lado liso. Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a necesitar varias. Lo dejamos a un lado. cogemos nuestros corazones. Vamos a necesitar una punta parecida a esta. Que tenga un... que sea redonda y que no tenga ninguna punta ni nada. La cogemos en nuestras manos y comenzamos a adelgazar más la masa hacia afuera. Nuestro sede está un poquito caliente, entonces tiende a estirarse demasiado. A ser muy elástica nuestra masa. Más sin embargo, pues ahí le vamos dando de todas maneras la horma. Ya cuando tengamos nuestro primer pétalo, que es el centro, lo enrollamos de una manera diferente, o sea, hacia el otro lado, de donde estábamos adelgazándolo. Y aquí ya vamos a comenzar nuestra flor. Entonces ya tenemos nuestro centro. Y así comenzamos con el resto de corazones. Vamos a utilizar para poder pegar pétalo con pétalo. Lo volteamos. Lo volteamos. Vamos a utilizar agua o algo que se llama CMC con agüita. Eso también nos da la horma de la manera de pegar el fondant. Si no, entonces agüita. Lo colocamos a los lados. No le colocamos a los bordes. Y seguimos con nuestra rosa. Entonces vamos envolviendo. Terminamos así. Entonces comenzamos por este lado. Y le vamos dando la horma. Vamos dejándolo y seguimos con nuestro procedimiento con nuestros pétalos. Con estos corazones es lo mismo que podemos hacer con este engota. Igual. Hacemos el mismo procedimiento. Delgazamos nuestro fondant. Puede ser de adentro hacia afuera. El caso es de que todos los bordes nos queden más delgados que la mitad. De tal manera de que si detallamos la rosa, la rosa de los pétalos algunas veces se van como doblando hacia afuera. Bueno, no importaría. No suele pasar cuando está el fondant muy caliente. Pero nos sirve de todas maneras la otra parte. Que es como si tuviéramos la gota. Entonces esto lo podemos colocar así. Aplicamos nuestra agüita. Vamos dejándola a un lado. Seguimos con el siguiente. Esto pueden hacerlo así en la mano, pero pues dado el caso pueden hacerlo también con una toallita y en una... y con una bolsita. De tal manera de que le den como la... la frescura de las cosas para que quede como almohadita. Le aplicamos el agüita. Le vamos dando la opción de flor. Aquí ya vamos teniendo nuestra flor. Casi siempre se nos va estirando en la parte de abajo, pero ahorita este pedacito lo vamos a cortar. Coloquemosle nuestra gota para que ustedes vayan también aprendiendo. Igual lo adelgazamos. La mano se me pega porque la tengo muy caliente, pero pues... La pegamos acá. Dejamos que se vaya pegando. Estiramos otro poquito. Ustedes pueden estirar el fondant en estos tapetes de goma que pues los venden en cualquier local de repostería. Y si no lo pueden conseguir o se les dificulta, no existen en donde ustedes están, pueden utilizar bolsas. En la bolsa nunca se les va a pegar tampoco. O en una superficie con grasa hidrogenada. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi siempre una rosa en fondant demora un poquito en secar para que nos quede la flor como tal y no se nos desoje. La idea es que nos queden los pétalos unos sobre otros pero pues intercalados. Música Vamos y seguimos con nuestra agua. Música Como el fondant está tan caliente entonces él va dando después la horma. Podemos hacer ahorita, colocarla bien apretada y después le colocamos otra de la horma porque ya tenemos las hojitas ahí puestas. Y esta sería nuestra flor. Ahora La dejamos secar, puede ser en el mismo molde, mientras comenzamos a hacer nuestra base en el cupcake para poderla pegar. Música Para esto trajimos un molde redondo. Música El cual podemos medirlo acá en el cupcake de tal manera de que nos quede un poquitico, o sea que nos sobre, que nos sobre. De tal manera que cuando lo cortemos Música Le doy la horma de cóncava que tiene. Entonces, para pegarlo acá en el fondant podemos utilizar arequipe o podemos utilizar nuestra mezcla de CMC. Música Tampoco es mucho lo que vamos a necesitar para no agregarle más dulce a nuestro cupcake. Música Cogemos con delicadeza, lo tapamos y lo vamos corriendo de tal manera de que nos tape todo, todo nuestro cupcake y quede al borde del capasillo. Música Ok, eso lo podemos hacer de diferente color, pues obviamente es nuestra base. Pero entonces para tener esta flor debemos tener unas hojitas para que se nos vea mucho más brillante nuestro cupcake y rasalte dentro de toda la decoración que vayan a hacer. Música Y para eso vamos a utilizar otro cortador que se parece a una hojita. Tratamos de dejarla delgado. Mucha gente no le gusta el fondant porque es dulce, pero pues la idea es dejarlo delgado, pero tampoco tan delgado, de tal manera que cuando lo coloquen en las superficies tengan manera de correrlo. Entonces está nuestro cortador de hojita, entonces ahora sí podemos colocarle donde viene así con los dientecitos. Para que quede más bonita la textura de nuestra hoja. Música Vamos a hacerle cuatro, la quitamos, con el bisturí le hacemos las hendiduras, suavecito sin que vayan a cortar el fondant. Música Música Ok, entonces fondant con fondant se puede con agua pegar. Entonces vamos a hacer nuestra... Música Música Vamos a hacer en forma como de cruz, ya todo depende de la creatividad que ustedes tengan para... Para decorar. Música Música Y ahora como tenemos nuestra flor aquí secando, vamos a quitarle esta punta que tiene acá. ¿Y cómo se la quitamos? Con un bisturí y un cuchillo. Con mucho cuidado. Y así entonces nos queda la base. Música Música Bueno, hemos terminado nuestra rosa. Los esperamos más adelante con más programas. Pueden escribirnos o pueden visitarnos y sernos fans de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Adiós. Música 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 Música